¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la profesora Patricia Alcántara. Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, niñas y niños. Buenos días, Aníbal. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien y muy contento porque juntos hoy vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de Cuarto Grado. ¿Están listos en casita? ¿Estamos listos, maestra? Estamos listos, pero antes de comenzar vamos a ver a Jolisto. ¿Qué información nos da? Manos al hombro. No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Vamos a necesitar tu libro de Ciencias Naturales de Tercer Grado de la página 34 y 35. Ah, y ahora sí, con nuestras manos limpias, estamos listos para lo que venga. Cuéntenos usted. El tema de hoy será acerca de la alimentación. Vamos a recordar que nuestro país está lleno de grandes riquezas de comida, de variedad de colores. Me imagino que han ido al mercado y me imagino que muchas veces ustedes ven ese gran colorido que tenemos. Las manzanas amarillas rojas, como las fresas rojas, las cerezas, un pepino verde o la carne. Bueno, eso es una gran variedad. Sin embargo, hoy te pregunto, Aníbal, ¿qué desayunaste? Yo desayuné algo muy rico que aprendí hace mucho tiempo. Una buena torta de tamal y su refresquito, por supuesto. Qué rico. Bueno, ¿tú crees que haya sido una comida o un desayuno balanceado? Ah, bueno, aquí usted es la maestra. ¿Por qué no nos lo cuenta? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a trabajar acerca de eso. Pero antes vamos a pedirle a Aníbal y a ustedes, niñas y niños, que hagan una hoja dividida en tres partes. Estas tres partes de lo que desayunaron, comieron y cenaron el día de ayer. No hoy, el día de ayer. Lo van a dividir en tres partes iguales y vamos a ver si lo que comieron está balanceado. Bueno, manos a la obra. Nos esperamos unos minutos. Ok, y de verlo se me antoja. ¡Listo! Ok, bueno. ¿Lo puedes mostrar para ver cuál fue tu comida? Quiero que me expliques qué desayunaste y si está balanceado al final de tu explicación, que me digas si está balanceado o no. Ok, bueno. Me tomé un refresquito muy rico de fresa y después encontré unas papitas por ahí que no me había terminado y fue para acompañar a mi respectiva tamal. Luego, a la hora de la comida, me fui por una hamburguesa, papas y refresco, lo que todos conocemos. Muy delicioso también, por cierto. Y bueno, de cena, pues me puse a ver una película, maestra, que le digo. Entonces, compartí con una pizza y, ¿por qué no? Unos chicharrones. Entonces, ¿crees que estás respetando el plato del bien comer? Ah, de eso no lo sé. De hecho, voy a aprovechar esta clase tanto como ustedes. Y eso que dice Aníbal es muy importante. Tenemos que respetar el plato del bien comer. Pero para eso, vamos a ver la siguiente infografía. El plato del bien comer es una guía para una buena alimentación y se divide en tres grupos. Yo creo que si te acuerdas, sin embargo, vamos a recordarlo contigo. Lo integran las verduras y las frutas, que es lo que más debemos de consumir. Posteriormente, cereales y tubérculos, que es el segundo elemento que debemos meter en nuestra dieta balanceada. Y por último, leguminosas y alimentos de origen animal. Es bien importante tener siempre presente en nuestra comida esos tres colores. Yo te lo manejo así como colores porque te va a quedar más claro que tenemos que combinar verde, amarillo y rojo. Perfecto. ¿Cómo ves, Aníbal? Esta parte de ahora ya conoces un poquito más del plato del bien comer. Es bien importante que en tu comida tengas estos tres colores balanceados. Más verde, mucho de leguminosas y poco de carnes. Ok, bueno, siendo así, yo creo que voy a tener que hacer unos pequeños ajustes en lo que estoy comiendo, ¿no? Muy bien. Y ahora, niñas y niños, vamos a ver el siguiente video acerca de la absorción de los nutrimentos. ¡Regresamos! Entre más cosas va entendiendo uno, siempre hay otras cosas que uno desea saber. Eso es lo bonito de aprender. Por más que aprendes, siempre hay cosas nuevas. Y, sobre todo, entiendes por qué suceden las cosas. Sí, quiero entender lo que pasa en mi cuerpo y conocer los alimentos. Lo primero que necesitamos saber es que hay diferentes tipos de alimentos, como los minerales, vitaminas, proteínas, hidratos de carbono y grasas. ¿En dónde quedan las tortillas, los frijoles, el maíz y el chile? Yo no sé dónde hay minerales y vitaminas. Pues yo conozco el mole, el chicle y los dulces, pero no conozco las proteínas y los hidratos esos. Es cierto. Lo que pasa es que los alimentos tienen diferentes nutrimentos y eso es lo que les falta conocer. Les voy a dar unos ejemplos. Empecemos con las proteínas. Las proteínas provienen de alimentos como carne, huevos y frijoles. Están formados por moléculas enormes que deben ser digeridas antes de que puedan ser utilizadas en nuestro cuerpo. Sirven para producir y reparar los tejidos del cuerpo. Eso quiere decir que la carne, los huevos y los frijoles ayudan a que crezcan los músculos. Yo quiero comer proteínas. Las proteínas empiezan su digestión en el estómago y terminan de ser absorbidas en el intestino delgado. Donde se hacen más pequeñas para poder pasar a través del intestino delgado y pasan a la sangre que los lleva a todas partes del cuerpo para producir células que nuestro cuerpo necesita. ¿Y esas proteínas son las que nos hacen engordar? Recuerda que todo en exceso es malo, pero siempre podemos obtener beneficios de todas las cosas. Por ejemplo, las grasas han sido mal vistas por mucha gente, pensando que es lo que engorda. Pero en realidad, nuestro cuerpo necesita de las grasas. Lo que no hay que hacer es exagerar en su consumo. ¿Qué alimentos tienen grasa y cómo las absorbe el cuerpo? Las moléculas de grasa son una importante fuente de energía para el cuerpo. El primer paso en la digestión de una grasa, como la mantequilla o el aceite, es disolverla en el intestino. El hígado es un órgano que produce una substancia que disuelve la grasa en gotitas muy pequeñas y permiten que entre el intestino y el páncreas las reduzcan de tamaño para poder ser aprovechadas. Si consumes alimentos con mucha grasa, llega el momento en que esta ya no puede ser aprovechada por el cuerpo en forma de energía, por lo que se va almacenando en otras partes del cuerpo. Y eso es lo que causa la obesidad. La verdad es que yo no engordo, pero sí me gusta tener energía para correr y jugar. Entonces, sí hay que tener cuidado con consumir alimentos con mucha grasa. Otra parte importante de los alimentos son las vitaminas, que son fundamentales sobre todo para el crecimiento. También se absorben en el intestino delgado. Las vitaminas se agrupan en dos clases. Unas son llamadas vitaminas hidrosolubles, ya que se disuelven en agua. Por lo general no se almacenan, se obtienen por medio de la comida diaria y cuando tenemos muchas de esas vitaminas, el cuerpo las elimina a través de la orina. El otro grupo se llama vitaminas liposolubles y se disuelven en grasas. Este grupo de vitaminas se almacenan en el hígado y en el tejido adiposo del cuerpo. Cuando el organismo las necesita, las toma de ahí, por lo que no es necesario consumirlas todos los días. Las vitaminas las obtenemos de las frutas y verduras. Cada uno tiene diferentes tipos de vitaminas. Por eso es importante comer de todo un poco. ¿Y qué me puedes decir de los dulces y el pan? Ese es el grupo de alimentos que se llama carbohidratos. Algunos de los alimentos ricos en carbohidratos son el pan, las papas, los frijoles, los chícharos, el arroz, la pasta, el azúcar, las frutas y los vegetales. Los carbohidratos se absorben fácilmente por el cuerpo y se utiliza como fuente de energía. Se recomienda consumir entre el 45 y 65% del total de las calorías diarias. Es una forma de medir la energía. En pocas palabras, el consumo de calorías se refiere a lo que debes de comer para tener energía y poder realizar tus actividades. Los carbohidratos, proteínas y grasas son los únicos que al ser separadas sus moléculas liberan energía. La cual se utiliza para las funciones de las células. La energía se mide por calorías. Ah, si por ejemplo, 10 gramos de chocolate tiene mucha más energía que 10 gramos de sandía. Es decir, tiene más calorías el chocolate que la sandía. Lo que entiendo de todo esto es que los alimentos se descomponen en partes más pequeñas y se les agregan varios líquidos que son proporcionados por el hígado, el páncreas y el mismo estómago. Así es. Y que dentro del estómago y el intestino delgado se absorbe lo que el cuerpo necesita en diferentes formas, ya sean vitaminas, hidratos de carbono o proteínas. La mayoría del material que se absorbe a través del intestino delgado es agua, en la que hay minerales disueltos. El agua y los minerales vienen de los alimentos y líquidos que consumimos y pasan a la sangre a través de este proceso para ir a dar a todas las células del cuerpo. Las vitaminas, minerales y el agua pueden convertirse en diferentes sustancias que requieren nuestro cuerpo. Si no contamos con ellas, se pueden producir enfermedades graves. Al combinar todos los alimentos, nuestro cuerpo recibe los nutrimentos que necesita. Por eso es importante consumir pan. Huevo, carne, frutas y verduras. Así tendrás un cuerpo con todo lo necesario para crecer y realizar tus actividades. Así como lo vimos en el video, niñas y niños, tenemos que planear nuestra comida para que nos den vitaminas, minerales y los diferentes nutrimentos que existen en ella. Es por eso que debemos planear nuestra comida y nuestras colaciones. No significa que una colación va a sustituir a la comida. Tenemos que tener una comida sana, balanceada con nuestra colación baja en calorías. Es bien importante que nosotros vayamos planeando esta alimentación para que esté acorde a tus necesidades y también acorde a lo que haces de actividad día a día. Y bien, Aníbal, ¿cómo viste esta información? Ay, muy bien, la verdad que me puso a considerar un montón de cosas. Y bien, para esto vamos a retomar el libro de tercer año en su página 35, donde nos da más información acerca del plato del bien comer. ¡Bam! Bueno, vamos a retomar el libro de texto gratuito, página 35 de tercer grado. Ya lo tienen en su mano, ¿verdad? Ahí tenemos una información bastante completa acerca del plato del bien comer. Vamos a retomar algunos puntos muy importantes. Por ejemplo, esta información nos dice que los tres grupos de alimentos que se integran en el plato del bien comer son los siguientes. Las verduras y frutas que son fuente de vitaminas y minerales y fibra que ayuda al buen funcionamiento del cuerpo humano, lo que permite un adecuado crecimiento, desarrollo y estado de salud. Por eso debemos de comer muchas frutas y verduras. El segundo es el de cereales y tubérculos. Ellos se proporcionan una fuente principal de energía. Son los que nos ayudan a poder hacer todas las actividades del día a día que el organismo utiliza y además se usa para correr, trabajar, jugar, estudiar, bailar o muchas otras actividades que hacemos en el transcurso de nuestro día. Y son fuente importante de fibra cuando se consume de manera entera. Y por último, tenemos el de leguminosas y alimentos de origen animal. Y además, ellos proporcionan principalmente proteínas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos y la formación y reparación de los tejidos. Ay, maestra, la verdad que con toda esta información se me antojó un buen bistec. Tantos hemos conversado de carne, carne, carne. ¡Qué rico! Pero no debemos de consumir tanta carne. Y vamos a ver tu dibujo con lo que debemos hacer el día. Veamos. Esto es una actividad que deberíamos de tener. Es un ejemplo. Hay muchos más de una alimentación sana, balanceada y nutritiva. ¿Cómo desayuno? ¿Qué desayunas? Yo me desayunaba mi torta de tamal. Bueno, aquí está leche con chocolate en lugar de soda. Ok. Un pan y una fruta. ¿Tú tenías? Yo tenía un refresco, tenía papas y un tamal. Sí, ¿no? Y sabe que esa opción también se me hace muy rica. Y además, te va a ayudar a crear tanto proteínas como desarrollar estas situaciones para que puedas tener la energía necesaria para hacer cualquier actividad. Las proteínas, las vitaminas, los minerales, que son importantes para que podamos hacer cualquier actividad. ¿Sabe que eso es muy importante? Porque tal vez no siempre nos dicen que si comemos bien, una, puede ser muy rico y aparte vamos a estar con toda la pila todo el día, así con gusto, ¿no? Claro, y además tú acabas de señalar algo bien importante. La buena alimentación nos da la energía para poder estudiar, bailar, cantar o una actividad física como trotar. Son muchas cosas que pueden hacer si tenemos una alimentación sana y balanceada. Pero continuemos. En la comida, ¿qué tenías tú? En la comida teníamos hamburguesas, papas y refrescos. Bueno, pues yo en la comida te sugiero que lo combinemos con una rica sopa, arroz, carnes con mucha verdura, verde sobre todo, y agua simple. Pero, niñas y niños, no nos quedemos con un vaso únicamente de agua simple. Tenemos que tomar mínimo cuatro vasos y máximo dos litros. Pues recuerden que no podemos también tomar agua. Además, ¿y en la cena? Ok, en la cena teníamos unos chicharrones y una pizza. Aunque debo decir, maestra, que esto, por muy rico que puedas saber, al final me sentía como pesado. A esto que normalmente llamamos el mal del puerco, sí lo sentía, decir, ¡ay, estoy lleno! Y además te voy a comentar algo bien importante. Tú cenas esto tan pesado, te vas a dormir y entonces mucho más te cuesta trabajo y hace que nosotros subamos de peso en muchas ocasiones. ¡Ah, caray! No, entonces, yo te sugiero que tomes leche con un rico cereal y un plátano. ¡Ah! Y aquí te va a ayudar a dormir bien, que no tengas alguna situación diferente de pesadilla, sobre todo, que no podamos dormir de manera adecuada. ¿Qué te pareció la propuesta, Anibal? Muy bien, suena a que ya no voy a tener pesadillas y voy a dormir con una sonrisa en la boca. Muy bien. Y para poder complementar esta información, ahora los invito a que veamos el siguiente video acerca de, para estar sano, fuerte y feliz, come a colores. Mi vecino Pepe es un superhéroe. Con su fuerza supera las misiones más increíbles. Con su mente resuelve las pruebas más peliagudas. Con su entusiasmo, está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero, ¿cómo le hace Pepe para estar tan sano, fuerte y feliz? ¡Másil! Yo siempre como bien y de colores. ¿Cómo que de colores? Pues estos de aquí me ayudan a estar sano, a que no me enferme y a que mi mente esté lista para aprender. Estos otros sirven para que mi cuerpo esté fuerte y crezca como debe de ser. Y los de acá me dan energía para jugar y divertirme. ¡Ah! ¿Y el chiste es comer de muchos colores en cada comida? ¡Ajá! Por ejemplo... ¡O también! ¡Y para cenar! Entonces, ¿ese es tu gran secreto para ser un superhéroe? Sí, pero para ser un super, superhéroe, mi secreto es estar moviendo siempre el esqueleto. ¿Cómo es eso? Como cuando salto de un edificio a otro. ¿O como cuando recoges muestras de Marte? ¡Sí! O como cuando atraveso pasadizos en busca de tesoros perdidos. ¿Comer de colores y mover el esqueleto? ¡Eso es divertido! Yo también quiero ser una superhéroina. Puedes empezar contando cosas. Por ejemplo, te reto a que cuentes... ¿Cuántos escalones hay para subir a tu salón? ¿Cuántos colores puedes encontrar en tu desayuno? ¿Cuántos juguetes guardas en un minuto? ¿Cuántos limones tienes que echar a la limonada para que estepa rica? ¿Cuántos saltos tienes que dar para cruzar tu cuarto? ¡Es fácil y divertido! Yo crezco sano, fuerte y feliz. ¿Y tú? ¡Yo también! ¿Qué te pareció el video, Anibal? Muy rico, sobre todo rico. ¿Y sabe qué estaba pensando, maestra? Que... Vamos a resumir esto, a ver si entendí bien. Entonces, el verde es para frutas y verduras. ¿Y? El amarillo es para cereales y tubérculos. ¿Sí? Sí. Y el rojo, entonces, es para carne. Muy bien, Aníbal. Y yo estoy segura que los niños y niños de todas las entidades federativas supieron esto. ¿Sí? Que ellos combinan esta situación. Y es por eso que de hoy en adelante te tienes que fijar, Aníbal, en esta combinación estupenda de colores. Y los llevo a un reto. Con sus padres, niñas y niños, realicen esta actividad llamada Comiendo Colores. Es así que van a realizar un dibujo en casa donde combinen todos estos tres colores y expliquen a su familia cómo pueden hacer esta dieta balanceada y nutritiva. ¿Están dispuestos a este reto? Yo estoy que sí. Pero no solamente es dibujarlo, también es llevarlo a la práctica poco a poco. Combinar nuestras frutas y verduras, combinar nuestros cereales y tubérculos y combinar las leguminosas y los alimentos de origen animal. Vamos, cumpliremos este reto. Muchas gracias, niñas y niños de nuestro país. Los invitamos a seguir conservando su salud a través no solamente de lavarse las manos, sino también quedarse en casa y combinar nuestra rica comida nutritiva y balanceada. Si tienes tus libros de texto en casa, consúltalos. Léelos con paciencia y pide ayuda a un adulto si algo no entiendes. Si no los tienes, no te preocupes. También puedes consultar en algún libro en tu casa o en internet. Nos vemos a la siguiente clase de Aprenden Casa 2. ¡Nos vemos! ¿Qué les pareció el programa de hoy? Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les damos las gracias a la profesora Patricia Alcántara por guiarnos durante este programa de Aprenden Casa 2. Hola, mi nombre es Fernando Mejía y en esta ocasión vamos a trabajar una pausa activa relacionada con el movimiento de nuestros segmentos corporales. Vamos a empezar con movimiento de cabeza. Posición inicial, sentado, en su banca. Vamos a iniciar al frente. Regresa posición inicial al centro. Atrás y al centro. Ocho tiempos. Empezamos. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora nos vamos con la parte de los brazos. Vamos a iniciar con los brazos abajo. Sí, a un costado. En posición número uno, vamos a extenderlos arriba. Número dos, abajo. En ocho tiempos. Lo hacemos ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es importante llevar el ritmo. Bien, vamos con la parte de los brazos. Posición inicial, brazos a los costados. Número uno a los hombros. Número dos, extiendo al frente. Número tres a los hombros. Y número cuatro, abajo a los costados. Iniciamos ocho tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, ya tenemos dos movimientos. Ahora, vamos con el tercero. Vamos a colocar las manos en las rodillas. Y vamos a extender primero pierna derecha, regresa a su posición inicial y después pierna izquierda. Lo contamos en ocho tiempos. ¿Listos? Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Este movimiento lo podemos trabajar desde preescolar. Para nivel primaria y secundaria ya lo podemos modificar un poquito este movimiento y podemos hacerlo con ambos pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Es muy importante que estos ejercicios lleven un ritmo. ¿Cuál sería la variante? Meterle música de dos cuartos o también podemos hacer equipos divididos por fila donde los alumnos lleven la primera fila, el primer movimiento, segunda fila, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente y podemos alternarlos. Eso podrían hacer las variantes ustedes con sus ideas que tengan y con la creatividad que ustedes puedan incluir en estos movimientos. Les agradezco su atención. Hasta pronto. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Yo soy Aníbal y nos vemos a la próxima. A continuación tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. A continuación tenemos algo muy importante para nosotros. A continuación tenemos algo muy importante para nosotros. A continuación tenemos algo muy importante para nosotros. Y a continuación tenemos algo muy importante para nosotros. Gracias.